La tarde de ayer, pasada las 5 de la tarde, fue dada a conocer la información de que en medio de intento de fuga del Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís, resultó muerto Ramón Starlin Morillo a manos de agentes penitenciarios. Cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en que sucedió el hecho. En las imágenes se podía apreciar cuando en medio de la persecución por parte de los agentes del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, y el ojo exiso cae al pavimento luego de recibir un impacto de bala en la cabeza. NTN, Giovanni Paulino.